Está acusado, está detenido por haber agredido supuestamente a una vecina con un palo. Y no es la primera vez que la familia de la cantante vive una situación violenta con él, ¿no es cierto? Sí, no es la primera vez, ya había sucedido en el año 2019, de hecho ahora seguramente va a ampliar Pepe este punto, pero en el 2019 la propia Karina había grabado y había transmitido a través de sus redes sociales una agresión de su hermano a su madre. La había borrado rápido, pero había quedado registrado. Exactamente, en este caso ayer una mujer llamada Dayana Acosta, de 36 años, que es vecina, entiendo que muy cerquita de él, porque estaba viendo las direcciones, si no es lindera debe ser una o dos casas, denuncia, llama a la policía y dice que el hermano de la princesita de apellido Tejeda tomó un palo, la agredió y luego siguió insultándola desde su casa. Eso es lo que dice la víctima. Llega la policía, lo detienen al hermano de la princesita y en un ratito te cuento qué más pasó. Primero el informe, adelante. En los últimos tiempos, la popular cantante Karina la princesita ha sido noticia por su constante éxito profesional y también por mostrar a corazón abierto sus problemas de salud mental con los que viene lidiando hace varios años. Pero hoy es noticia por el drama familiar que vive. Su hermano, Ezequiel Leandro Tejeda, fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Carapachay, partido de Vicente López, luego de amenazar y agredir con un palo a una vecina. Según la denuncia hecha por la mujer atacada, Dayana Acosta, el hermano de la cantante, luego de una discusión, la atacó con un palo golpeándola y provocándole heridas de cierta consideración. La víctima logró llamar al 911 y minutos después, el acusado fue detenido. No es la primera vez que el hermano de la cantante muestra su costado violento. Ya en el 2019 había sido protagonista de un grave hecho de violencia en una fiesta de fin de año familiar. La víctima había sido su madre y la denuncia la hizo la propia Karina grabándolo con su celular. Es un tema también más delicado en este caso porque es alguien que yo tengo mucho amor y cariño, ¿no? Más allá de lo que haya pasado. Y no sé, sinceramente pensé por qué hice lo que hice en ese momento, pero entiendo que fue por miedo. Y previo a haber hecho eso, que subí una historia de Instagram, me hizo un vivo. Pero ya había llamado a la policía primero y como mucha bola no me dieron, frente al miedo que tenía, había dicho, basta porque voy a subir el video, basta porque voy a subir el video. Y como eso no bastó, lo subí. Ahora se espera que el acusado declare en las próximas horas. Su hermana aún no ha hecho declaraciones sobre el episodio. Clarísimo, ¿no? Lo que sucedió en aquel momento con la madre y la reacción de Karina de amenazarlo con subir el video ya como última instancia, ¿no? Como última instancia, una persona que evidentemente tiene algún tipo de raptos violentos como el que estábamos viendo. Quiero leer textualmente el parte de la policía bonaerense. Es el parte que siga a morir con coca que está. Dale. Dice, Diana Acosta de 36 años manifestó que momentos antes, que momentos antes, su vecino la agredió con un palo ocasionándole lesiones leves. El vecino es Ezequiel Leandro Tejeda y aclara el parte que es el hermano de la princesita Karina. Vamos ya mismo con coca que está en el lugar de los hechos. Adelante, coca, ¿cómo va? ¿Qué tal? Mariana Equipo, buenas tardes para ustedes. Estamos en Carapachay, avenida Trumbirato, aproximadamente al 2.900. Y vamos a contarles lo que está sucediendo con este conflicto familiar y vecinal que desencadena en la jornada de ayer en horas de la mañana, aproximadamente a las 10 y media de la mañana, con la presencia de patrulleros de la Comisaría Sexta y también presencia del SAME en el lugar que alteró de alguna manera la tranquilidad que tiene este barrio. ¿Saben ustedes que mientras estábamos esperando poder compartir con ustedes, pude charlar tanto con Mónica, la mamá de la princesita Karina que vive en este domicilio, lugar donde también vive la persona que está detenida. Estamos hablando de Tejeda, el hermano de la princesita Camina. Exactamente, vive con la madre, tengo entendido que también con otros miembros de la familia y este conflicto vecinal que surge con la vecina Dayana Costa, bien, del domicilio de al lado. Desde un primer momento, cuando pudimos intercambiar alguna palabra con Mónica, desde unos 30 metros de distancia aproximadamente, no quería que podamos tomar ningún tipo de imagen, nos dijo efectivamente que ella no quería hablar, pero que nosotros podríamos llegar a poder entender que era un conflicto vecinal que viene de larga data. Posteriormente llegó parte de la familia de Dayana Costa y pudimos tener acceso a la información de qué fue lo que sucedió, por lo menos desde su versión. Y todo sucede en horarios de la mañana, en esta medianera que divide las dos casas. Mariana, la podemos observar con las imágenes de Ezequiel. Según lo que nos contaban, Dayana Costa, en este horario de la mañana, estaba realizando un agujero, bien, para poder colgar algún artículo en la medianera. Es en este momento donde, molesto por los ruidos, el hermano de la princesita Karina sube con su cuerpo hasta la altura de la medianera y por medio de la medianera le pega directamente con un palo a Dayana Costa, que termina llamando a la policía, que termina haciendo la denuncia. ¿Cómo sube, Oscar? Pues estamos viendo que es una medianera alta, ¿no? O sea, no es que se puede trepar, digo, una escalera. Sí, pero hacia el fondo tengo entendido, Mariana, que es una terraza, que esto es lo que pasa. Ah, desde la terraza. Y Karina habló y dijo que la situación estaba la mamá de ella, su hermana y Ezequiel, que tiene como una terracita y desde ahí existió una discusión. Ahí veo. Pero que nunca, o sea, primero, Ezequiel no podría pegarle nunca con un palo. Ahí entiendo, claro. Sí, sí, no es que se trepó por esa pared. Y Karina dijo, sé que se lo llevaron, lo del palo es mentira y ella lo desmiente. Pero, ¿cuál fue el conflicto? ¿Qué motiva esta discusión tan grave? Bueno, el motivo es lo que te contaba, Mariana. Estaba realizando un agujero en la pared, en la medianera, y parece que a este hombre le estaban molestando los ruidos. Ahora, uno no llega a una situación de extrema violencia por una situación tan cotidiana que puede ser con los vecinos. Sin embargo, me marcaban los vecinos, familiares, insistimos, de Diana Costa, que ellos ya tienen varios conflictos con este hombre, que incluso cuando ellos están en las inmediaciones, el muchacho este los insulta, le dice cosas obscenas, e incluso, esto me decían los vecinos, incluso se agarra sus genitales haciendo gestos obscenos para con los vecinos. Esta situación está totalmente judicializada a esta altura de la jornada, por eso también me dijeron que no querían charlar con nosotros. Ahora nos vamos a acercar, a ver si podemos tener el contacto. Yo ya puse mi número a disposición de Diana Costa para ver si quiere poder hablar con nosotros y contarnos más detalles, y ver también si Mónica quiere dar su punto de vista. Lo que nos dicen aquí, que el conflicto es por ruidos a la mañana, con un agujero que se estaba realizando en la medianera, y que aparece sobre encima de la medianera. Uno entiende que subido, digamos, a esta especie de terraza que hay en el domicilio de la familia de Mónica, estamos hablando de la mamá de la princesita Karina, y ahí se desencadena toda esta situación. Por lo que entiendo, Cosca, esto podría haber sido el agujero en la medianera o cualquier otra cosa, digamos. Es un conflicto que vienen acarreando, y además encontramos en el hermano de Karina. Me da cosa decirle al hermano de Karina, porque pobre Karina se ve involucrada en esta situación que la verdad no tiene nada que ver. No, pero vos fíjate que... Digo, se lo ve un tipo con ciertas connotaciones agresivas. Claro, pero aparte fíjate que acá tiene todas las características de una típica pelea vecinal, porque de un lado, de lo que contaba recién Cosca, dicen, él nos hostiga, y al mismo tiempo Karina dice en un posteo, en declaraciones, ella nos hostiga a nosotros, de hecho, ella nos quiere atropellar a nosotras cuando nosotros vamos a visitarlos. O a la hermana, o a mi mamá, nos quiere atropellar con el auto. De hecho, Karina... Karina dice que ella fue testigo de varias veces donde esta vecina la amedrenta, o sea, se amedrenta y la violenta, y como que todo el tiempo utiliza estos ruidos para que se genere un tipo... Y del otro lado dice lo mismo de la otra familia. Lo que es claro... No saben si alguna de las familias hizo la denuncia, por ejemplo, en la comuna o en la municipalidad local que quedó... No, esta es la primera vez que escala a este nivel judicio, digamos. Pero pará, pero estamos hablando entonces de algo tremendo. Yo no sabía que Karina también había sufrido agresiones de parte de Karina. Ella dice que su madre o su hermana, no recuerdo cuál de las dos, la hermana... Porque decía que tenía que ver con la personalidad de la hermana, o digamos, habíamos visto el evento en aquel año nuevo, ¿no? Con la madre y el hijo. Pero bueno, entiendo que esto ya pasa por otro lado. Sí, a ver, sí, por supuesto que la víctima es ella, porque es Dayana Cota, porque recibió aparentemente el golpe, pero lo que cuenta Karina es que a su hermana, cada vez que llega a la casa, aparentemente llega caminando, esta mujer, no, no solamente eso, está esperando con un auto y la asusta con que la va a atropellar. Dayana. Sí, claro. Según el relato de los vecinos de la familia de Karina, la situación es totalmente al revés. Es esta persona, el hermano de Karina, la que amedrenta directamente a ellos, incluso con la presencia de niños chiquitos, insisto, con insultos, con gestos obscenos, y con una situación de una extrema violencia. O sea, aquí los vecinos lo caratulan a Tejeda, como un hombre violento, e incluso ya son varias las denuncias, por lo menos nos contaban, que han realizado para con esta persona. Hay veces que suceden estas cosas, y termina siendo de una manera muy burda, lo digo, pero el huevo y la gallina, que ya no se sabe quién empezó, uno estiga al otro, y así. Y crece, y crece, y toma este nivel, y se llegan a cosas como estas. Pero eso porque quizás no formalizan la denuncia. Pero ahora hay una denuncia, y habla de un palo, y vos decís que el palo no existió, que dicen que no había tal palo, Cosca. No, a mí lo que... A ver, yo les vuelvo a contar. Nosotros no quiso darnos información la mamá de Karina, que es el domicilio que le estamos mostrando. Sí pudo charlar hace algunos instantes parte de la familia de Dayana, que todavía se encuentra dentro del domicilio. No quieren salir, lógicamente, por la presencia de la cámara, pero ellos me confirman la presencia del palo, y me indicaban esta situación. Son ruidos por la mañana, una agujereadora, un intuyo, un martillo realizando algún tipo de perforación en la pared. O sea, Karina en este caso salió a defender a su hermano. Fue muy contundente, Karina. Dijo, esto sucedió, se lo llevaron, no existió lo del palo. Dice, no puede ser porque de la... Ahí lo que estamos viendo. De la terracita hacia arriba, si él quiere hacer algo hacia abajo, no llega, o sea, no hay manera. Primero y después dice, y habla de lo conflictiva que es la vecina, y tira la pelota para el otro lado, dejando... O sea, que su hermano, más allá de cualquier cosa, no tiene nada que ver con lo que está hablando de la lesión de los palos. Lo que pasa es que ahora la policía llega, la policía llega y detiene a una persona solo porque una vecina dice, me amenazó con un palo, o me pegó con un palo, no tienen que comprobarlo. No, evidentemente tiene que haber habido algún tipo de lesión, como lo hablábamos con el caso Barbasola. Algún tipo de lesión, porque de hecho la que está actuando, de hecho la que está actuando es la fiscal Lidia Osores Soler, que es la fiscal de violencia de género de Vicente López. O sea, acá se entiende que hay una situación de violencia de género más allá de cualquier antecedente. Pero mi pregunta es... Mi pregunta es... Lo que yo quiero explicar es que si entre estas familias había denuncias de ruidos molestos o denuncias vecinales, porque esto es una denuncia judicial lo que estamos hablando acá, pero digo, ¿hubo antecedentes previos administrativos? Entiendo que no, lo que sí digo, no sé Martín, esto tal vez si Mariano me pueden ayudar, digo, si se llega la policía al domicilio y Ezequiel con lo que ya tenía de aquel momento que Karina llamó a la policía en 2019, con eso no lo tienen que retener y llevárselo. Hablo de una cuestión tal vez protocolar, más allá de lo que suceda. Porque en este caso, Ezequiel en 2019 fue denunciado por su hermana. Bueno, por eso yo le quería preguntar a Cosca. Cosca, vos mencionaste que había denuncias previas, ¿no? Estas denuncias previas son entre esta misma vecina y Tejeda, Tejeda es, ¿no? Tejeda. O son denuncias que tienen que ver con otros vecinos también. ¿O siempre fue el tema de la medianera del conflicto? Nada, el conflicto es entre estas dos viviendas, Mariana. Yo te estoy contando y relatando lo que nos cuentan, la información que me daban precisamente estos vecinos, insistimos porque Mónica no quiso hablar. Lo que me decían es que era un palo largo y yo, a ver, voy a hacer una interpretación, acá hay un montón de maderas, mirá, ahora vas a enfocar ese, ¿no? Claro. Que indudablemente de corroborar la historia de que están contando los vecinos, bueno, podrían haber sido algún tipo de estos palos que ahí sí se justificaría por el largo que tienen y que le estamos mostrando que pueda llegar desde la medianera agachándose para poder golpear de alguna manera. Mirá, nos decían que no solamente vinieron más de tres patrulleros, sino que también vino el SAME. Bien, entonces seguramente ahí con el acta médica que se pudo haber registrado en el lugar dio los fundamentos necesarios para poder detenerlo a este hombre que insistimos se encuentra con la comisaría sexta. Porque si hay lesiones ya no es una discusión verbal o una amenaza desde el otro lado con un palo. No, no, si hubiese sido solamente la palabra de uno contra otro probablemente no lo hayan detenido. Evidentemente la vecina... Pudo comprobar el legado. Claro, yo no tengo el detalle porque encima es una fiscal bastante cerrada y no da información. Digo, no tengo el detalle si hay comprobada la lesión, pero evidentemente algo vieron para llevárselo detenido y para que lleve ya un día detenido. Más allá de que haya sido siempre un conflicto entre familias objetivamente lo que pasó ayer es que un hombre intentó matar en todo caso mejor dicho atacar y golpear a una mujer. Por eso es correcto que actúe una fiscal especializada en género. Porque no se sabe por qué. Ahora entendemos que puede ser la media negra y qué sé yo pero la fiscal tiene que actuar como... Eso es todo después. Lo que pasa es que sí hay que actuar. Eso es todo después. Lo que dice Karina cambiaría sí o no la carátula porque Karina dice no le pegó que hay que comprobarlo, ¿no? Sí, pero Karina acá no tiene nada, no importa nada porque ni siquiera estaba. O sea, la justicia tiene que comprobar si esa agresión existió. Karina no estaba pero estaba su mamá y su hermana viendo... Por eso es importante lo que dice la mamá y la hermana. Porque es el hermano de Karina si no nos hubiéramos enterado. Pero perdón, es una manera que es involucrada. Pero además Mariana, disculpas, pero porque Pepe acaba de decir que esta vez lo defiende Karina. Sí, claro. Sí, bueno. Otras veces ella ha hablado de la violencia. Esto es particular, claro. Lo denunció, lo contó, subió material a las redes en su momento, etcétera, pero esta vez lo defiende y es un poquito llamativo. Pero eso genera un precedente aparte. Igual puede ser que él haya sido violento y que la otra familia también tenga sus cosas, digamos. No que uno es el bueno y el otro es el malo. En este tipo de conflictos a veces sobran mal ambas partes. Lo que pasa es que el que comete el delito es él. Claro. Que si todo lo demás está en la esfera de la contravención. poder hablar con la víctima, ¿no? Estaría buenísimo, Cosca, para saber si realmente sufrió algún tipo de lesión, si la golpearon, si demás. Es como tan habitual esto que sucede, ¿no? Entre vecinos. Entre vecinos por X motivo, ¿no? Con medianera de por medio. Las medianeras son un tema. Pero son contravenciones. No, sí, sí, pero es mucho. Sí, pero es la medianera de lo que uno cree, ¿no? Es la enredadera que pasa del otro lado. Es lo que yo quiero mirar de qué pasa. El perro. El perro. Eso se denuncia administrativamente en la municipalidad como acá en el CGP. El tema es cuando vos pasás al delito. No, claro. Ahí cuando pasás al delito... Ahí no hay vuelta atrás, obvio. Mariana, por supuesto. Perdón, me gustaría preguntarle a Cosca que está ahí. Cosca, vos recién referías el hecho de que no sé si todos los otros vecinos o la denunciante hablaba de situaciones de exhibicionismo. Digo, porque eso también hablaría del perfil de la persona. ¿Esto quién te lo dijo? Me contaban una situación en particular los mismos vecinos denunciantes en esta ocasión. Claro, ellos decían... Y nosotros estuvimos viendo que Karina, en una de las notas que dio, comentaba que esta familia quería atropellar a la familia de Karina cuando se encontraban ingresando o saliendo con el vehículo. Desde acá me dicen esto es totalmente mentira, es al revés. Cuando a nosotros nos ve el vecino que estamos saliendo por aquí me dicen... Voy a decir las palabras que me decía aquí la vecina. La trataban de puta, después se ponía sus manos en los genitales también haciendo gestos obscenos y yo la noté muy angustiada por lo menos la parte de la familia diciendo estamos viviendo un calvario con esta persona. Insisto, es la versión que tenemos de esta familia. Mónica no nos quiso dar ningún tipo de información pero me decían esto está viniendo ya de larga data, estamos cansados y necesitamos una situación e indudablemente la justicia ha determinado su detención y se ha corroborado estas cosas. Ahora, Cosca, ¿hay algún otro vecino o vecina que se haya quejado? Está bien eso. Mirá, nosotros llegamos muy temprano estuvimos tocando timbres por todos lados claro, por el horario que fue esto que fue el horario de la mañana había muchas personas que estaban trabajando y ni siquiera se habían enterado de la situación. Estuve charlando a ver si el hombre ¿sos vecino acá? ¿No sos de acá de la zona? A ver, permiso, vamos a ver si sabe algo. Tengo una consulta, ¿sabés lo que sucedió acá? No estás al tanto, acá vive la familia de Karina, eso lo saben me imagino. No, no sabía nada. ¿Hubo algún conflicto alguna vez con uno de los vecinos aquí de la zona? Están diciendo que es muy violento, prácticamente estamos hablando del hijo, el hermano de Karina la princesita. No, la verdad que no sabía decirlo, no lo conozco. No, no tiene ninguna. ¿No tuvieron ninguna situación por lo menos con él? Por lo menos yo no lo conozco, no, no sabía decirlo. Bueno, muchas gracias. Cosca se ve un barrio bastante tranquilo, como que si pasa algo alguien debería escuchar. Ahí tiene que escuchar tal cual. Sí, se ve muy tranquilo el barrio. Mucho gusto, Juan Cruz es mi nombre, ¿cómo se llama? Coco. Coco, ¿es de acá del barrio? Sí, sí. Bueno, ¿sabe por qué estamos acá? Sí, porque acabo de ver en la televisión que han detenido a Ezequiel. ¿Lo conoce? Sí, por supuesto, lo conozco desde chico a todos. Bueno, vamos un cachito cambiando, quiero que me cuente usted qué conoce Ezequiel. ¿Qué pasó? ¿Está detenido porque la vecina Dayana Costa, ¿la conoce a Dayana? No. Bueno, la vecina lo denunció por golpes en la jornada de ayer con un palo a través de la medianera y eso produjo la detención de Ezequiel. Qué raro, es un pibe fabuloso, es muy tranquilo, no entiendo, lo que vi lo vi en la televisión y por eso me vine hasta acá a ver si lo veo. No, le agradezco, Coco, porque estamos intentando nosotros poder charlar con los vecinos para entender un poco porque la única información que nos llegó es por lo menos el relato de los vecinos de esta familia Costa que tienen miedo, dicen, porque es muy violento. Hay que ver si es verdad, hay que ver si es verdad. Yo, la verdad, no creo que él sea violento. Ya te digo, los conozco a Karina, a la madre, a él, desde chicos, son muy buenas personas. No hago ningún episodio, nada en el barrio. Él es un amor de Dios. Siempre en el barrio con buen comportamiento, ¿lo conocen a Ezequiel acá en el barrio o es una persona que mantiene un perfil bajo, Coco? No, no, es un pibe bárbaro, bárbaro. Por eso, ahora acabo de ver esto y me llamó tanto la atención que vine hasta acá porque es amigo de mis hijos. Claro, claro. Bueno, está bien, una versión del índice lo conoce, ¿no? No puedo decir lo contrario porque no sé lo que pasó, pero para mí es un gran chico. Es un gran chico. ¿Usted quería venir a por lo menos a expresar lo que usted piensa de él? No, no, yo no venía porque estaban ustedes para nada, venía a ver si veía a la mamá que me pudiera decir qué era lo que pasó. Está Mónica, vaya, nosotros con nosotros no quiso hablar, pero capaz que usted tiene suerte. ¿Qué data? No sé, no sé qué pasará, no sé en este momento cómo estarán, pero... Bien. Cosca, pregúntale por favor si sabía los problemas entre vecinos. explicarme qué pasó, bueno. Cosco, perdón, ¿usted sabía que había un conflicto entre los dos vecinos por la medianera, por las dos familias? ¿Usted estaba al tanto de esta situación? Porque ellos me dicen y esto ya viene de larga data que hemos tenido conflicto con Ezequiel. No. La verdad que yo no sé nada de eso, pero a veces pasan cosas entre vecinos que a uno lo saca de quicio, pero bueno. Pero bueno, usted me imagino un tipo que sale que charla que va a hacer los mandados nunca escuchó nada ni siquiera de rebote con otros vecinos. Pero no te digo que viene a mi casa, es amigo de mis hijos. Es un gran pibe, por eso me extrañó y vine a ver qué pasaba. Sí, los escucho, chicos. Y respecto de lo que pasó en 2019 que contábamos hace un ratito. A ver, me preguntan a ver si usted conocía la situación que pasó en el año nuevo del 2019 donde es su misma hermana que lo denuncia Ezequiel por una situación violenta con Mónica. No, la verdad que no. No sé. No. Bueno, como le agradezco por toda esta información. No, por favor. Está bien. Capaz que si puede charlar con Mónica, vamos. Vamos a tener un poquito más de información. Lo claro es Mariana. Me gustaría a mí. Los vecinos dicen una cosa. Si nos está viendo Mónica, nos gustaría que nos reciba, chicos. Y por qué Karina sale, o sea, lo que me parece raro conociendo a la Karina es por qué ella sale a defender a capa y espada como dice Franco. Claro, cuando no lo ha defendido en otras ocasiones. Bueno, porque evidentemente hay un encono con la otra persona, lo cual no quita que ahora sea víctima de violencia de género. Está detenido, perdón, Franco, digo esto nada más, está detenido en Avenida del Libertador, en la comisaría, le dicen Balneario, en la comisaría Quinta, allí en Vicente López. ¿Creen que se va a quedar por lo menos hasta la tarde de hoy? Por lo menos. ¿Y qué están buscando? Digo, testigos, porque supuestamente está por haberle pegado con un palazo, pero necesitan testigos, necesitan un hematoma, necesitan, ¿qué necesitan para dejarlo o no? Sí, sí, evidentemente comprobar si efectivamente la víctima tiene alguna lesión, que la víctima declare, que la víctima declare, él seguramente ya tiene su abogado. Pasa que es una aprensión. Que no creo que se convierta en detención. Que el delito de lesiones leves es escarcelable. Bueno, podés encarcelar a una persona porque, Sí, pero llevo un día detenido. Bueno, va a estar un par de días como estuvo Nara. Va a estar un par de días como estuvo Nara. Claro. El tema acá es cómo se sigue. Claro, pero yo digo, si fuese una discusión entre vecinos, ¿no queda uno detenido un día? No, tiene que haber algo más. Y no actúa tampoco la Fiscalía de Género. Claro. Actúa la Fiscalía de Florencia. Hay que ver si no lo firmó. Cuando actúa la Fiscalía de Género, ya lo firmó amenazándola. Por supuesto, y esto es importante lo que decía Mariano de qué va a pasar ahora, porque una restricción de 300 metros no le puede poner, porque vive ahí. ¿Cómo se vive al lado? Es incomodidad. Es muy difícil la situación. ¿Él tiene abogado? Si no tiene privado, tiene que tener uno público que lo asistan. No sé si tiene uno privado. Me disculpa, volver sobre el punto. Cuando vos tenés problemas con un vecino, lo importante es ir a la denuncia administrativa porque eso te lleva a una mediación. Y en la mediación se ponen de acuerdo sobre los parámetros. Che, mirá, no me agujere la medianera, no me pongas la enredadera para no llegar a cometer el delito, porque siempre a lo mejor uno puede llegar a cometer un delito. Claro. Entonces siempre es importante en la instancia previa. Pero perdón, acá hay alguien que según varios testigos se manoseó adelante de esta mujer en varias ocasiones y le dijo puta. Quiero decir, si el problema es el césped, la medianera o el tanque de agua, perfecto, esta es la vía de resolución posible de los conflictos, es la que apunta Mariano. Civilizada. Exactamente, si esto es usado, como vemos en muchas historias vinculadas a la violencia de género, para encima sumarle agresión machista, estamos en otro teléfono. Y cuando golpeás, cruzás el límite y ya pasás a cometer un delito que tiene que ver con el género y vas preso. Es una persona que tiene un carácter así fuerte, cualquier cosa puede desatar la violencia. Entonces, en este caso, por ahí fue una discusión más de las de vecinos que terminó con una actitud distinta que hizo que quede detenido. Pero yo me quedo con esto que vos decías, Mariana, si llega, vamos a hacer la simulación, llega la, a ver, hay un testigo. A ver, ¿a quién encontró Cosca? Sí, porque tenemos más vecinos que conocen a Ezequiel, ¿no? ¿Qué sucede acá en el barrio? Porque yo le soy sincero, señora, la vecina Acosta hizo una denuncia muy grave que lo golpeó y hablan de una situación de violenta constantemente en el barrio con Ezequiel. No, no la conozco a la señora, nunca la vi. Nosotros vivimos con los fondos prácticamente de ellos. Casi que tienen conexión en el fondo con ellos. Comparten el fondo. Claro, igual no nos hablábamos ni nada porque somos grandes, estamos mucho adentro, pero muy buena gente. Muy buena gente. Sí, el chico es amoroso, pasa por la cuadra, todo, no me parece que... ¿Estamos al tanto de lo que sucedió ayer de los patrulleros? ¿No se enteraron de nada? ¿Se están enterando ahora? Ahora. Sí, nada de nada. La verdad que sí. Es una pena porque es un buen chico. Muy bien, gracias señora, muy amable. Por nada. Bueno, acá hay algo que está sucediendo, Mariana, que lo estamos desvelando a medida que vamos trabajando en vivo, nosotros estamos de temprano obteniendo el registro y también la información de los vecinos. Los vecinos denunciantes tienen una historia totalmente distinta a la que nos contó Coco, a lo que nos contó la vecina de recién y también distinta a la versión de la policía que decidió detenerlo. Entonces, acá hay alguien que miente, es Coco, que no creo que lo tenemos acá porque Coco nos ha dicho muy sincero, o son los vecinos que están denunciando y que no quieren hablar por lo menos en cámara. Nadie vio lo que pasó. Entonces, una cosa es lo que uno cree del otro y que por ahí tiene estima, cariño y no ha tenido nunca un conflicto y otra cosa es lo que debe haber El día a día y la medianera. Si podés hablar con Mónica, volvemos con vos, Cosca, en algún momento. Así que quédate ahí y nos avisas y volvemos con vos. Estás en el 7.